En información de Veracruz, a tres años de encontrarse prófugo de la justicia, detuvieron y fue imputado por el delito de desaparición forzada Octavio Alejandro N. Él fue director de gobernación y encargado de seguridad pública municipal del municipio de Ixtaxoquitlán. La imputación es por la desaparición forzada de tres personas en hechos que ocurrieron el 16 de abril del 2019. La Fiscalía General del Estado informó que a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, se cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Octavio Alejandro N., como presunto responsable de delito de desaparición forzada de personas, en agravio de las víctimas Luis Daniel González, laudor de trailers, Francisco Arellano y Hugo N., a quienes detuvieron por estar ingiriendo bebidas alcohólicas en un automóvil. fueron llevados por la policía a la comandancia y después de eso desaparecieron.